Se fue, cogió las llaves y un jersey En el reloj de la pared, las ocho y diez Correr, el suelo empezaba a arder Tenía el tiempo contra él, perdía el tren Volando a la estación, salto al primer vagón La puerta se cerró y tras ella... No, todo desapareció, cada letra en el guión Él ya nunca conocía, juzgará El mayor cuento de amor se perdió en una fracción El sol se asomaba en su balcón Ella miró el despertador, las ocho y diez Calor, sus pies eran relámpagos Subida a un contrarreloj, perdía el tren Volando a la estación, de pronto tropezó La puerta se cerró sin ella No, todo desapareció, cada letra en el guión Ella nunca conocía, juzgará El mayor cuento de amor se perdió en una fracción Porque en el destino estaba escrito Porque en el destino estaba escrito Sus rechazos en ese tren Y aunque ya lo ha perdido Ya jamás se van a conocer Todo desapareció Cada letra en el guión Cada letra en el guión Todo se desvaneció En la historia de Romeo y Julieta El mayor cuento de amor se perdió en una fracción El mayor cuento de amor se perdió en una fracción